Y ahora, Racing Sting Magazine presenta Revoluciones por Minuto El nuevo programa informativo y controversial sobre el automovilismo Con música, entrevistas y contenidos Muy buenas tardes Muy buenas tardes, querida fanaticada Bienvenidos, bienvenidos una vez más a este tu programa de todos los sábados Revoluciones por Minuto Bueno, buenas tardes Paquito Hola Marta, buenas tardes a ti y a toda la audiencia de este gran programa Revoluciones por Minuto, bienvenidos todos Buenas tardes bombi Buenas tardes a todos Paquito es back, la leyenda Estoy aquí un día, como es, para mí está usted aquí Para mí estoy especial, gracias No te preocupes que te vas a montar en el auto a toda velocidad ¿Cómo no? Y tenemos aquí el gran hombre, Hugo Umpierre Bienvenido, Hugo Buenas tardes, buenas tardes No me huelen ni las azucenas, pero vamos por encima Ah, Hugo, acuérdate que esos son paquitas que le caen a la leche, Hugo Ok Señoras y señores, hoy un día muy especial Hugo, ¿por qué tan especial? Bueno, porque vamos a tener invitados especiales aquí Tenemos unas noticias espectaculares para todo lo que es el ambiente de la aceleración en la Florida Tenemos la proximidad de dos eventos muy importantes, ¿verdad? Tanto como el braquetazo para papá y el evento que tienen los hermanos Rosario en US 131 Motorsport Park en Martin, Michigan Imporverso Domestic Showdown Hay muchas cosas positivas pasando en el ambiente A mí no me huele ni las azucenas Ahorita te van a oler las azucenas Pasando por ahí Ahorita te van a oler Bueno, señoras y señores Recuerda, recuerda que esta sección es auspiciada por Alpiza La auténtica pizza a estilo New York Localizados en el 1107 de la Bryan Street en Kissimmee Recuerda que puedes hacer tu orden por teléfono Llámalos ya al 407-935-0063 En el día de hoy también vamos a hablar de lo que está pasando, ¿verdad? En la pista de Orlando Speed World Vamos a hablar, Hugo siempre tiene el calendario de eventos Que está más lleno que la libreta de, ya tú sabes de qué De los taxis De los taxis, exacto La libreta de los taxis Oh my God, eso te quedó bien Eso te quedó bien Entrevistas con Lanani Racing Viene por ahí a toda velocidad También vamos a tener aquí a Willy López Hablando de braquetazo para papá Recuerden que ya este es el último sábado Ya la semana que viene es braquetazo para papá Además, recuerda que vamos a estar regalando productos Street Legal Y tienes la oportunidad de ganarte un set de gomas como cortesía de Good to Go Wheels and Tires Eso es bien importante También vamos a estar hablando de algo que nos ha llenado de mucha felicidad La pista de Bradenton tiene un nuevo dueño Joven, habla español Hispano Hispano Y oye, con 28 años Ahorita tengo todos los detalles de eso De nuestro amigo Víctor Queremos también dejarles saber a todos Que hemos pasado por dos momentos bien, extremadamente tristes recientemente Primero con el fallecimiento del famoso búho de los catañeses Racing Que pasó a morar con el señor Camionero por muchos años Desde Cataño, Puerto Rico Establecido aquí en la Florida Central por muchos años Con su hermano Eliud Piraña Estuvimos compartiendo con la familia la semana pasada Y también esta fue la semana de la triste nueva Del fallecimiento y el velatorio de Carlos Manomano Rivera Manomano Manorín Curiosamente mucha gente desconoce el hecho de que Pues Carlitos fue por muchos años también locutor en la radio Fue compañero con Achero y otras personas más allá en la X100 en Puerto Rico Y después se destacó como un buen locutor Excelente locutor diríamos En la aceleración por muchos, muchos años Manomano, siempre te vamos a recordar Claro que sí, como tú dices Hugo Siempre está a la diestra del señor Así es, así es Vamos a tener un reconocimiento para ambos En el evento del braquetazo para papá, ¿verdad? Estos fueron dos noticias bien tristes recientes Pero estamos, estamos, ¿verdad? Entusiasmados y bien contentos Porque pues por lo próximo que viene la aceleración Este es excelente, excelente Así que vamos a continuar aquí con Revoluciones por Minuto Disculpa, me manda Bueno, no, claro que sí, Hugo Tú sabes eso, el micrófono es tuyo Señoras y señores, tengo mucha gente por ahí Pero cuando regresemos Les vamos a mandar un saludo a toda esta gente Sintoniza, sintoniza Revoluciones por Minuto Recuerda que estamos live a través de RadioRPM RadioRPM.com La 1030M Ajá, estamos en vivo también a través de YouTube Facebook, Som de Fiebre Ok, y la 100.4.7 104.7 En el este de aquí de Orlando 104.7 FM Exacto En tu cuadrante radial Y estamos también en los guaguas En todos los guaguas En guaguas Cuando tú vas a echar gasolina guaguas Estamos nosotros ahí también Venimos a muchos zumbas, brócoli por ahí Así es que vamos a un corte comercial Regresamos en breve No te olvides de darle like and share Para que no te pierdas ninguno de nuestros programas Ya volvimos No toques ese botón que este es cocoto Espera un momento ¿Para qué un jingle? Si desde hoy comienza una nueva era en la limpieza Llegó Street Legal El único producto para brillar las gomas de tu auto Que no salpica y dura más que los demás Y para una limpieza completa El multiuso de Street Legal Con su poderosa espuma Limpia las alfombras de tu auto Y casi todo en el hogar Sin dejar manchas ni olores Grasa difícil No hay digreaser más fuerte Que la bestia azul Olvídate de la competencia Nada se compara con Street Legal Y bestia azul Búscalos hoy en Advance Auto Y comienza una nueva era de limpieza Al pizza no solo tiene la más famosa Y auténtica pizza estilo New York Sino que también preparan Sabrosos sándwiches y calzones También pueden hacer su orden por teléfono Llame a Rubén Al 407-935-0063 Localizado en el 1107 Bryan Street En Kissimmee Donde le darán el servicio Que los han hecho famosos Hey estudiar es la clave del éxito Para estudiar mecánica racing Mecánica diésel Soldadura O mecánica con fuel injection Meg Tech Institute Te puede ayudar Para más información 407-888-1111 407-888-1111 O en la web MTIFL.com Meg Tech Institute Tiene horarios diurnos y nocturnos para ti Localizados en el 8620 De la Orange Flossom Trail La OIT Meg Tech Institute Delirium Motorsports Número 1 En el Mill Hoover Road Winter Haven, Florida Teléfono 321-2866-641 Somos especialistas en instalación y programación de computadoras Bus Controllers Mecánica Racing Fabricación Engine Assembly Combinación y montura de sistemas turbo Intake Manifold Fuel Rails Además Winding Harness Contamos con más de 20 años de experiencia Únete al círculo de ganadores Con Delirium Motorsports Número 1 En el Mill Hoover Road Winter Haven, Florida Teléfono 321-2866-641 321-2866-641 Se te pinchó una llanta Tiene la goma gastada Junior Tire te resuelve Los mejores precios en aros y gomas nuevas y usadas Para todo tipo de aplicación Los tiene Junior Tire Motorsport Reparamos y montamos todo tipo de goma Si de goma y aros se trata Te ofrecemos el mejor servicio de balance y reparación Junior Tire Motorsport Tu experto en gomas nuevas o usadas Te resuelve en el 4725 All Golden Road en Orlando Llama a Junior al 407-249-8899 Freddy's Race Cars Es donde te construimos desde un cuarto de chasis Hasta un front wheel drive O full chasis Ready para certificar Hacemos roll bar, roll cage, tren delantero, mangas en diamante Bases para paracaídas, carbon fiber, aluminios En fin, de todo lo que necesitas para tu auto de carrera Freddy's Race Cars lo fabrica Tráenos tu idea y nosotros lo hacemos realidad en Freddy's Race Cars Además contamos con el servicio de Dino los 7 días 24 horas en Freddy's Race Cars En el 2828 de Michigan Avenue Suite 101 en Kissimmee 856-2007-911 Dímelo Boricua, nos vamos 2018 La tercera justas en Orlando El evento cultural latino más importante Para la comunidad puertorriqueña Con más de 40 mil espectadores 30 comercios locales y nacionales Más de una docena de artistas de renombre Desde la isla del encanto Puerto Rico y Latinoamérica Invitados especiales Un evento familiar Quieres aprovechar la oportunidad de exponer y promocionar tu negocio Si quieres esencia, toma esencia Quieres cultura, toma cultura Quieres justas, nos vamos para la justa Comunícate al 407-431-185 Te habla, Mr. Obi, lo es tu team Let's do it Iturrino Fotostudio Sus fotógrafos profesionales para bodas, ocasiones especiales Y todo tipo de actividad Se producen porfolios de modelos y calendarios Para precios competitivos Favor llamar al 407-694-2654 Contamos con artistas gráficos Para diseñar tarjetas de presentación Flyers de actividades Promociones y mucho más 407-694-2654 Iturrino.com Muy buenas tardes Muy buenas tardes Querida fanaticada Bienvenidos Bienvenidos una vez más A este tu programa de todos los sábados Revoluciones por Minuto Recuerden que estamos de 1 a 2 de la tarde De esta servidora Magdi Turrino Bombi Y nuestro amigo Hugo Umpierre Hablando de lo que a ti te gusta ¿Verdad Hugo? De la fiebre De lo que pasa en el mundo de la aceleración Esa es mi vida Esa es mi pasión Esa es tu vida Esa es mi pasión También Tú llegaste primero Acuérdate Hugo Y recuerda que pues Tienes esta pasión Pero como yo te digo No puedes dejar caer No puedes dejarte caer Recuerda que Si una puerta se cierra Se abre más Haters will hate ¿Verdad? Eso es lo que pasa Eso es lo bueno de estar primero Y estás primero Estás ahí Y él siempre está primero Para que te puedan empujar Pues si tú no estás aquí ¿Quién van a empujar? Exactamente Espérate A lo oscuro o no A lo oscuro o no No A ver más luces A prender a la luz A lo oscuro o no Ustedes no están Algo diferente Yeah Bombi, Bombi Tú tienes que hacer algo Tú hiciste algo ahorita No, no, no Ponte la gafa Ponte la gafa Que vamos a decir algo No, no I can't put it on Take a picture of me Dios mío Ay, Dios mío Quita las ganas Mira Esto está ahora Esto está ahora Estamos bien dry Luis Felipe Acá, acá nada más El otro no Paquito Paquito Esto está ahora Como la canción Claro de luna Claro de luna, sí Sí Tenemos luces nuevas En el estudio Miren por qué Bombi Tiene las clases ahora Ahora sí sé que él se ve Hecho, ¿verdad? Hay un artista Skiwiti, skiviti Déjatelas ahí Bueno Mi nombre es Frank Jones Tenía que venir yo para eso Para que se viniera la luz Para que viniera la luz Bueno, saluditos a Javier Domínguez Saludos Javier ¿Cómo estás? Michael Antonio Vázquez Que están por ahí en las redes Oye, que muchos mensajes Tenemos a Wilfredo Vera Que él dice Fíjate, a mí me gusta como él dice Zumba Broccoli Saludos Fiebrus Dios los cuide siempre Saludos desde New York Gracias, gracias Nueva York Está bueno En vivo y en directo Desde el Bronx Desde allí está Nuestro amigo Broccoli El agente del team Mujer 1167 El Bronx Yo me recuerdo Hotspoint La fiebre de Hotspoint Hace mil años atrás Hay sorpresa Hay sorpresa Ya mismo, ya mismo Tenemos una sorpresa por ahí Por ahí como que la vi Como que se alumbró más Este cuarto Cuando le vi la cara Por la ventanita Ok También tenemos por ahí Ramiago Oye, tenemos Oye, Ángel ¿Cómo estás? Tenemos a mucha gente por ahí Mucha gente Recuerden Recuerden Los números a llamar Luis Felipe Importante Importante Los números a llamar 407-260-0000 Hoy Tenemos el tema del día Carlos Cruz También está por ahí Oye Ok También tenemos Muchísima gente En las redes sociales Wilfredo Vera Dice Gracias Claro que sí Claro que sí Pero fíjense Los invitamos a que Verdad Cada sábado Vengan y Escuchen nuestro show Si no lo puedes escuchar Después puedes escucharlo Si no lo puedes escuchar De 1 a 2 de la tarde ¿Qué tienen que hacer? El celular Este Facebook Pues claro Vas a Facebook Marta Bueno Tenemos el braquetazo Para papá El sábado 9 Eso también Pero no No tenemos descanso Porque el domingo 10 Tenemos que acompañar A Stephanie Peugeot A la inauguración De la nanny Racing Show Y hablando De la nanny Que entra ahí Vamos a darle un aplauso Nanny Ahí está A todo color Llegó la chica Muchacha Hola Aquí tenemos la chica Aquí la tenemos La querían ver Mírenla Aquí está ¿Qué pasó? Luis Dani Tengo una necesidad ¿Verdad? Aquí en la Florida Central Para establecer Este tipo de negocio Al servicio del corredor Cuéntanos Ah sí Bien emocionados Ya el domingo próximo El 10 de junio Abrimos las puertas De lo que es La nanny racing shop Ok Un shop pues Dirigido a toda La comunidad De la fiebre Este Y allí pues Vamos a tener De todo Y el video Está corriendo Ya en la red Nanny Tengo gente Que se han comunicado Conmigo Me han preguntado Si vas a tener Disponible allí Las camisas Del team Y las camisas tuyas Sí El día del Bueno Primero Sábado Para que te hace papá Allí van a estar las camisas Y domingo En el opening También las vamos a tener Entonces tengo un amigo Que vio el poster Que tú me firmaste Y se derritió Tengo uno para él también Tengo uno para él Y me pregunto Que si lo ibas a tener allí también Sí también Los posters Las camisas Las toallas Las gorras Todo 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 Bueno yo voy a tener La camisa de La nanny puesta Ok Así es que Pues me falta la gorrita Así que vamos a ver Vamos a tener la entrega La semana Bueno Es la semana Nanny cuéntanos Sabemos que Estás súper contenta Es algo nuevo ¿Verdad? Como dije Es algo innovador En el área de Kissimmee Están las Dyer En las 1226 Dyer Boulevard Kissimmee Florida 34741 Claro Y exhortamos al público Que digan presente Que vayan a ver Tus facilidades ese día El 10 de junio No te lo puedes perder Allí va a estar Revoluciones por Minuto Sí Como siempre Revolucionando el mundo Vamos a estar por allí Lo bueno es que Tengo entendido Nanny Que va a haber Entretenimiento Para niños También Es una actividad Completamente familiar Muy bien Puede ir la familia Altera Un dominguito familiar Vamos a tener Payasobras a los niños Vamos a tener una picadera Comida Comida Exhibición de auto Motora Un poquito de aceleración Nada Un domingo Para pasarla bien cool Claro que sí Los que vayan allí Van a tener la oportunidad De hablar con la Nanny Face to face ¿Verdad? Y hacerte todas las preguntas Porque ya tú estás ready Estás ready Allí van a estar Los corredores Van a estar Vamos a tomar la oportunidad Chapo Florito Que son uno de los Son unos cuantos De los mejores conductores Que hay en el dragueo Van a estar también allí Poden compartir con ellos Sacarse fotos Y pues los carros Por supuesto Por allí vamos a estar En vivo Y a todo color Porque tú sabes Que donde llego Llegamos en vivo Para que la gente Pueda tomar nota Nanny El teléfono Del negocio ¿Cuál es? El 787-241-9988 O también nos puedes conseguir En todas las redes sociales Facebook En Instagram Y pues Los otros Este website que tengo Que es de la guagua El del show El cepillo putica Ahí todos nos puedes conseguir En el mismo sitio Oye y si quieres conseguir Las camisas Las camisas Las camisas de la nanny ¿Dónde tienen que entrar? Si me quiero www.spj.com Tienes una que a mí me encanta Que tiene la cámara Porque esa es para mí Esa es para mí Yo sé que tú Lo hiciste pensando Yo entré Yo entré los otros días Al website también Y vi unas gafas allí Vi unas que son de soldador Pero bien grandes Ah, ¿las viste? Sí Son virtuales No me digas tú eso ¿Tenemos alguna llamadita por ahí? No 407-260-0000 Recuerden Estamos aquí Estamos esperando Dentro de un ratito Pues llega nuestro amigo Willy López En braquetazo para papá No se lo pueden perder ¿Verdad? Vamos a estarlo apoyando Y definitivamente El próximo día Que es domingo Allí va a estar Willy López También va a estar Celebrando Celebrando ¿Verdad? Y celebrando Con todos nosotros Bueno Hugo ¿Qué tienes por ahí? Bueno Fíjate También tenemos que señalar El hecho De que el listado De los 13B Más rápido Pues se alteró Recientemente Debido a la marca Con 6.59 La gente Dejó Reis Con 6.65 Christopher Reis Está en la séptima posición Con 6.66 Chucky Spack Pues dejó a todos Asombrados Con 6.70 Aquí dice 208 Pero el hizo 210 millas por hora Está Blackout Racing En la novena posición ¿Verdad? A ver El vulgo Con 6.74 Y Aiden Racing Que es el proyecto De Freddy Love Y los muchachos De allá del norte Está en la posición Número 10 Con 6.75 Y sabemos Que ese listado Pues se va a alterar Porque luego De esta pausa Que ha ocurrido En Orlando Speed World Pues ya en septiembre Vuelven a la carga Nuevamente Y de hecho La instalación De los motores Vuelven Presagian Que este listado Se va a alterar Muchísimo Durante las próximas Semanas Diría yo ¿Verdad Nani? Yo espero yo estar Por lo menos En la número 10 Ok Yo lo digo Ella lo digo Y tiene un compromiso Vamos a correr En la pista Porque yo quiero retarte Yo te quiero retarte Pues mira Ya el jefe Ya el jefe Me dijo que sí ¿Ah sí? Ya el jefe Me dijo que sí Me dijo que sí Me dijo Vamos a hacer el récord Vamos a hacer el récord Ok Pero Marda ¿Qué tú vas a hacer? ¿Tú vas a correr Con la Ñanga Allí? Yo voy a correr Con lo que haya Yo tengo un Mazda 3 A Don Queda De calle Yo me voy Yo me voy Como sea Pero yo quiero Encontrar A esta chica Yo sé lo que tú vas a correr ¿Qué? La que apa La que aparezca Bueno Y si alguien Me quiere prestar Un auto Oye Bombi ¿Podemos? Te puedes ir En el de Tito En el de Tito Tito Racing Ok Ah mira El de Tito Ese es buena Tito la cura Lo peor que pueda pasar Es que me pases Con un cepillín Es que sale así En el aire El caputito sale Y le rompa La guagua Yo a Tito Y a mí Yo no sé Que pueda pasar Por ahí Ese es Paquito Ese es Paquito Bueno Tenemos alguna Chabadita Bueno ¿Cuántos quieren que Revoluciones por Minuto Corra con la nani? Eso se lo dejamos Al público Escriban por ahí Escriban por ahí Si queremos recordarle A nuestra audiencia Que continúa Verdad El sorteo Que tenemos vigente De las gomas De Good to Go Y también Los productos De Street Legal Así que pueden Participar Llamando al 407-260 407-260-00-00 Recuerden que el día Del braquetazo Para papá Vamos a sacar El ganador El afortunado ganador De ese set De gomas Y de los productos Street Legal Ok También el día De nuestro opening Vamos a tener Uno sorteo Vamos a tener Dos certificados De regalo Valorado cada uno En 100 dólares Para la persona Que se lo gane Así que tienes que Guau Oye Tienes que ir No te lo puedes perder No te lo puedes perder Eso va a ser Cortesía de la nanny Racing Y Racing Magazine Va a estar Regalando Dos retratos Vamos a sacarlo Dos pictures Dos retratos Dos posters Dos posters Dos posters 20 por 30 20 por 30 Así es que tienes Que decir presente Allí A La nanny Speech up El 10 de junio El 10 de junio Bueno Adiós Espérate Espérate ¿Qué pasó? Este José José dijo Una vez que era 40 y 20 ¿Cómo tú decís Que es 40 por 20? ¿Ah? Dije 20 por 30 Pues por eso te digo Que José José dijo Que era 40 y 20 ¿Tú tenías un chiste? ¿Ah? ¿Tú te acuerdas de un chistecito? Sí, tengo que buscarlo Tengo que buscarlo Búscalo Búscalo Bueno señoras y señores Bradenton Cuando Hay noticias Que son noticias Nanny Recuerda Y El mundo de la aceleración Ha cambiado Fíjate Que va cambiando Con el tiempo Vamos cambiando Vamos cambiando Y ya esto No es cuestión De tradición Ya se ha convertido Que si vemos A un potencial Pues nosotros Vamos a valorizar Lo que tenemos Y este es el caso Del nuevo jefe Del nuevo jefe De la pista De Bradenton ¿Ok? Un chico Sumamente Joven Víctor Álvarez De 28 años Ha comprado Los intereses De las instalaciones De Bradenton Motorsport ¿Qué tú crees Hugo? Este gran evento Gran iniciativa Estamos hablando De un muchacho Que primero Tiene un taller Que se llama Induction Performance Que es un taller De presurizar Autos importados Compactos ¿Verdad? Y es un muchacho Que le dio espacio Lugar Ocasión A aquellos corredores Que tienen máquinas De calle Que tienen Mucho caballaje Para poder tener Todos los años Un evento Que este año Se llamó Florida 2K Florida 2K Y muchas veces Lo celebró Precisamente En Bradenton Él tiene una relación Estrecha Con esa pista Creció En el deporte En esas facilidades Creció Su relación Con los Actuales operadores Y dueños De la misma Y nada En una conversación Que tuvieron Pues Llegó El tema ¿No? De la posible Adquisición De las facilidades Y gracias al señor Pues Era el nuevo operador De Bradenton Motorsport Un aplauso Pronto Lo vamos a tener Que bueno Que está Una persona Joven Completamente joven 28 años Habla los dos idiomas Habla inglés Y habla español Bien Perfectamente Así es que Aquí no hay problema De comunicación No hay problema Y también Es un corredor Es correcto Esa pista Consecutivamente Todos los años El lugar De las Snowbird Nationals Todos los teams Hacen Testing En el invierno Porque Es el único lugar Donde tú te puedes Estacionar Y vas al carro Del auto Y no hay copitos De nieve Exactamente Y fíjate Este señor Alan Dice Necesitamos Alguien De la generación Actual Que comprenda Como Comercializar Hablar Y atender Tú sabes Atender Nuestras facilidades Y que más Que Víctor Tiene toda esta cualidad Alguien de la generación Actual Exactamente Ah pues eso soy yo Yo nací los otros días Y Víctor Dice Estoy muy contento Estamos bien contentos De que ambos Hemos llegado Verdad A tener esta relación Se hayan sentado En la mesa Y haya surgido Esto Que él haya cedido Verdad Que sí Que este chico Hispano Pues ya sea El operador De Bradenton Motorsport Park Felicitaciones Un aplauso Víctor Felicidades Puedes contar Con mi colaboración 200% Espero que me den La oportunidad De cualquier día De estar ahí En ese palomar Agarrando la barquilla Para hacer lo que me gusta Hacer a Miquel Allí Queremos saber Queremos saber Un poco más De su infancia Y queremos saber Que lo impulsa A él A ser el operador Verdad De esta gran Gran pista Que es la pista De Bradenton Esa parte Marta Es bien fácil De entender Verdad Él Es promotor Y antes que eso Es corredor El problema De esto es Y todo el mundo Lo sabe Que una vez Tú pasas Por el cuarto De milla Yo creo Que es un Un insecto Particular Que hay ahí En el cuarto De milla En todas las pistas Que le pica Uno Y el torrente Sanguíneo De uno Se altera Para toda la vida Eso es así Porque es una pasión Que tú pues No te puedes Despegar de ella Eso es todo Fíjate que quiero enviar Un especial saludo Mil felicitaciones A la familia Colón Que ya tienen Un nuevo miembro El señor Edwin Colón Y la señora Carmen Colón Ya son abuelos Ok Así es que un aplauso Acaban de ser abuelos Felicitaciones para Karina La mami Debe estar súper orgullosa Así que Son abuelos Ellos están súper contentos No puedes saber Ya no caben Estos dos abuelos Ya no caben por la puerta Están súper Pero que súper contentos Si tengo entendido Que a Edwin Le cambiaron el apellido ¿Qué apellido tiene ahora? Pues ya no es Colón ¿Cuál es ahora? Edwin Cureco Oh my goodness Sí, sí, sí Bueno Nani Recuerda Recuerda Un poquito más Recuérdale al público Por favor No, no El 12 Perdón El 10 El 10 de junio Al otro día Del braquetazo de papá Tenemos el gran opening De lo que es la Nani Racing Shop A partir de la Una de la tarde Y mira, ahí lo tienen Ahí lo tienen Ay, yo no lo he visto Míralo, míralo ahí Todo el público Lo está viendo Por ahí Yo no lo he visto Vamos a ver A ver Luis Felipe Excelente Ok Bueno, ahí tenemos la Nani El público en general Ya la pueden ver Pueden entrar ¿Verdad? Y le van a dar Dale like and share Ahí está anunciando la chica Oye Luis Chule Calderón Dice Felicidades mi gente Buena Hugo Abrazos a Nani Mañana Pal shop Ay, María Mañana no es Recuerden que no es mañana No Es el otro domingo Es el otro domingo El otro domingo El 10 10 de junio No vayan mañana Porque mañana van a ver Mañana van a Nos van a ayudar Vamos por eso Van a ver a Nani A Nani Nani al gordo Con un rolo en la mano Cada uno No, es el 10 de junio Domingo 10 de junio Es correcto Bueno Vamos a un corte comercial Luis Felipe ¿Qué tú crees? Vamos por ahí Vamos a un corte Vamos a esperar por Luis Felipe ¿Sí? Bueno pues Llévatelo para ti Espera un momento ¿Para qué un jingle? Si desde hoy comienza Una nueva era en la limpieza Llegó Street Legal El único producto Para brillar las gomas De tu auto Que no salpica Y dura más que los demás Y para una limpieza completa El multiuso de Street Legal Con su poderosa espuma Limpia las alfombras De tu auto Y casi todo en el hogar Sin dejar manchas Ni olores Grasa difícil No hay degreaser más fuerte Que la bestia azul Olvídate de la competencia Nada se compara Con Street Legal Y bestia azul Búscalos hoy En Advance Auto Y comienza una nueva era de limpieza Al pizza no solo Al pizza no solo tiene la más famosa Y auténtica pizza Estilo New York Sino que también preparan Sabrosos sándwiches Y calzones También pueden hacer su orden Por teléfono Llame a Rubén Al 407-935-0063 Localizado en el 1107 Punto com Meg Tech Institute Tiene horarios Únete al círculo de ganadores Junior Tire Motorsport Tu experto en gomas nuevas O usadas Te resuelve En el 4725 All Golden Road En Orlando Llama a Junior Al 407-249-8899 Freddy's Race Cars Es donde te construimos Desde un cuarto de chasis Hasta un front wheel drive O full chasis Ready para certificar Hacemos roll bar Roll cage Tren delantero Mangas en diamante Bases para paracaídas Carbon fiber Aluminios En fin De todo lo que necesitas Para tu auto de carreras Freddy's Race Cars Lo fabrica Tráenos tu idea Y nosotros lo hacemos realidad En Freddy's Race Cars Además contamos Con el servicio de Dino Los 7 días 24 horas En Freddy's Race Cars En el 2828 De Michigan Avenue Suite 101 En Kissimmee 856-200-7911 Dímelo Boricua Nos vamos 2018 La tercera Justas en Orlando El evento cultural latino Más importante Para la comunidad puertorriqueña Con más de 40 mil espectadores 30 comercios locales Y nacionales Más de una docena Artistas de renombre Desde la isla Alencanto Puerto Rico Y Latinoamérica Invitados especiales Un evento familiar Quiere aprovechar la oportunidad De exponer y promocionar Tu negocio Si quieres esencia Toma esencia Quieres cultura Toma cultura Quieres justas Nos vamos para la justa Comunicaste al 407-431-1085 Físico de habla Mr. Obi Lo Interteaming Let's do it Y Turrino Fotostudio Sus fotógrafos profesionales Para bodas Ocasiones especiales Y todo tipo de actividad Se producen por folios De modelos Y calendarios Para precios competitivos Por favor llamar Al 407-694-2654 Contamos con artistas gráficos Para diseñar tarjetas De presentación Flyers De actividades Promociones Y mucho más 407-694-2654 Iturrino.com Ay, pero Paquito Que me cogiste ahí Celebrando Oye, yo tengo aquí Dios mío Yo tengo el estudio Completamente lleno En el día de hoy Voy ahora A introducirlos de nuevo Señoras y señores Tenemos por aquí A la Nani Tenemos a Bombi Tenemos a Hugo Y tenemos a Willy López Raquetazo para papá Es lo que tenemos Bienvenido Willy Gracias, gracias Magda Cuéntame Yo estoy alborotado 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 Porque yo sé Que tú tienes algo por ahí Ya tú sabes Llegué en tarde Porque estaba De camino a Orlando Spielberg Allá pues Estaba con Ozzy Con María Ajá Pero déjame Dale Pero vean Me dicen que hay Un equipo de construcción Allí No sé si se ve Pero déjame tocarlo Porque tú me lo vas a entregar A mí Con Wally Oye Willy con Wally Que hay gente Que hay gente Que lucha en toda una vida Para tener ese trofeo En la mano Aquí lo tienen Ponlo aquí Que se va a ver muy bien Y van a ver varias categorías Donde ese galardón Que es el más importante Que hay en la aceleración Se le va a otorgar A la persona Que resulte el ganador En esa categoría Así que eso es una primicia También Oh sí Míralo ahí Ay qué hermoso Chispitito más Ahí está Para que lo puedan ver Puedan apreciar Lo que es El Willy Dando el Wally Ok Aquí lo tienen Nada más y nada menos Esto es lo que te vas a llevar En cada categoría Willy Eso es así Categoría Super Pro Categoría Pro Categoría Street Import Automatics Y las Scooters Estamos también Con uno pequeño Un poquito más pequeño También para las Scooters Oye Willy Pediste las vallas Para frente a la tarima Sí correcto Porque tengo entendido Que Rosini Y ¿Cómo se llaman? Y Gonzalo Van a estar en el Durant Challenge Los dos Tengo aquí a Nani Que es la que nos puede hablar De Durant Challenge El Durant Challenge La Nani ya comenzó Ya le voy a hacer No Pero ella no 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 Tú eres la Tú eres la que va a estar A cargo de eso Nani Pero ella va a estar A cargo Mira Que se le ocurre a esta gente Que Rosini Y Gonzalo Participen del Durant Challenge Dios mío Nani Imagínate Imagínate Rosini Con un G-Stream blanco Mira Este Mira Aquí Javier Ortiz Dice saludos A los papau Paz De la radio Pregunta ¿Cuánto tiempo Tiene este programa En el aire Pa Jo Robar Terra ¿A cuánto tiempo? Bueno Tiene una hora De duración Pero Marta lleva En este brete 16 años Yo he colaborado Muchos de ellos ¿Verdad? Está presente En muchos de ellos Pero lleva 16 años Papá 16 años 16 años En la radio Batallando Porque no es fácil No es fácil Hugo sabe No, no Semana a semana Venir con un contenido Luis Felipe No me llame la atención Traer información Redactar El contenido Del programa A la verdad Que es una labor Titánica Magda Y volvemos Y te felicitamos Gracias Siempre mantener Este foro abierto Para que podamos Comunicar Lo que está pasando En el ambiente Nuestro Pero fíjate Que esto no es tan solo Mío Hugo Esto también es tuyo Bombi Luis Felipe Y de todos los que Todo ese público Que años Nos han mantenido Ahí por 16 años Eso es bien importante Felicidades Magda Y sobre todo Felicitamos también A Rubén De Alpiza Porque Rubén Siempre ha puesto Un pie al frente Y siempre Ha respaldado Este proyecto Pero con todo Gracias Rubén Exactamente Muchas gracias Bueno Vamos aquí Cuéntanos un poquito Porque para eso está Por favor Las llamadas Tienen que llamar O preguntar Ya que tengo A Nani aquí En persona Pues De verdad que Le voy a decir Personalmente Que muchas gracias Nani Por confiar en nosotros Por confiar en mí Y pues Te agradezco De corazón A ti Y a tu esposo Que hayan sido Este Patrocinadores De lo que es El braquetazo Para papá Que sean Hospiciador principal Muchas gracias Yo creo que con la noticia Que yo acabo de dar Ella está reconsiderando Si va a respaldar Entonces Nada Magda Tenemos ya más a mano El itinerario De lo que es Cuenta El braquetazo El braquetazo Que mucha gente Está llamando Pues Los portones Como siempre Le he dicho Abren a las 10 De la mañana Ya al mediodía Pues comienza Lo que es El car show Como hasta las 5 De la tarde A las 6 A las 2 de la tarde De 0 a 4.99 Que es la Super Pro Aunque usted se inscriba En la Super Pro Y en sus qualifying Y corrieron 5.3 5.4 Lo menos que te puedes Apuntar Es en 4.99 Ok O sea No puede Anotarte más de 4.99 Por categoría O sea 4.99 La Super Pro 5.6 49 Que es la Pro Si la próxima La Pro Así sucesivamente Que ya todo el mundo Tiene una idea Cómo va a correr eso Eso ya no es Oye Javier Ortiz dice aquí Dice Le quitaron los achaques Al Dream Machine Glad Glad Ready Para el braquetazo Para papá Ya sabemos Que Nos alegramos Javier Porque sabemos Todo el proceso Que has pasado Con la máquina Sé que pasaste Por Honda Porque compraste Una tapa de dron Ahí Y la pusiste Debajo el bonete ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es chalatan? El turbo El turbo Que él tiene Es el mismo tamaño De una tapa de dron De esa De metal ¿A eso qué te refiere? ¿A eso qué te refiere? Ay mamá Javier Aparte de que Pues competidor Como nosotros También es mi amigo Javier Javier ha estado conmigo Desde cuando él estaba En Chicago Que corrimos en Wisconsin Hace 20 años atrás De verdad que Javier es Tremendo cliente Amigo Y pues va a estar allí Con nosotros Con el braquetazo De papá También entró Como auspiciador Un gran amigo de él Que es DG Power Ok Y pues de verdad De verdad que le agradezco A todos los patrocinadores Sponsors Perdón De braquetazo De papá Como Todo Cristal Nani's Nani's Pitchop O&J Performance Antojito Navidad Y otro del año Hermano Eso es bien importante Eso es así Antojito Cilantrillo Cilantrillo Mecte G-Force Transmissions O&J Revolution Turbo One on One Glass Evoluciones por mí Racing Sin más Así Mira No Escuchate Son de fiebre Son de fiebre Pero sobre todo Hugo Pierre Hugo Pierre Que en verdad Ha trabajado conmigo Mano a mano Mira Willy Dice Rafael Brasero ¿Y los automáticos qué? Bueno Los automáticos Pues miren Señores Esto es bien claro Más claro que el agua Es la primera vez Nosotros estamos Retornando Al formato Que usamos Por muchos años En la pista De Leyland Pero a la misma vez También le estamos Dando lugar Ocasión Momento Para aquellos corredores Que decidieron Hacer unas máquinas Con una combinación Que para todos Para todos No es fácil Y si no Pregúntale En aberto de mente O sea Una combinación De transmisión Automática Y se le está Reconociendo Porque por primera vez Son parte Importante De un evento Hay una categoría Exclusiva Para autos Con transmisión Automática ¿Verdad Willy? Aparte de que Los automáticos Tienen el derecho De que puedan correr En la Super Pro O sea que La Carol La Yareli Y cualquier otro carro Imports Que quiera correr Que corra menos de 499 Puede correr En la Super Pro Así es Si automáticos No están permitidos Ni en la Pro Ni en la Street Ok Así están Las reglas Del evento La seguridad Willy López Guantes Cinturones Seguridad Es muy importante La inspección Es Los requisitos Pampers Inpección Es los requisitos De NHRAI Como siempre Los muchachos saben O sea Los autos Tienen que tener Los requisitos De NHRAI Para participar Eso es todo Yo creo que Estamos en el 2018 Yo creo que Ya eso No es una No creo que Nos hagamos una pregunta Que reglas van a usar Por favor Usted sabe la regla Es correcto Usted sabe la regla Pues aparte de eso Pues le puedo decir Que la taquilla Es 15 dólares Son 3 eventos En 1 Magda O sea Que por ahí Pues hay Este evento De 15 y 20 dólares Por un solo evento Nosotros tenemos 3 eventos En 1 Tenemos 4 Bueno No 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 Hemos hablado Que Ese peyote También Para los niños Que serían 5 Para la participación De Rosini Y de Gonzalo Imagínate Eso no va a Vale la taquilla Este O sea Que tenemos Música en vivo Tenemos Danuz Guajira Tenemos Son de Barrio Tenemos La Fórmula Tenemos DJ William Carrasquillo Ajá Aparte de que Tenemos el Dura Challenge Aparte de que Tenemos el Car Show Aparte de que Tenemos el Drag Racing Por 15 dólares Yo creo que eso Vas a tener un espectáculo Inolvidable A estilo Leyland Importante Para todos los corredores Que como es de costumbre Pues Omar López De O&J Performance Va a estar En la pista Con todo lo que es necesario Para el día de competencia Así que No lo deje para última hora Llame Llame a Omar Para que usted tenga Su gasolina Y las cosas Que usted necesita Para el día De la pista Seguro que si Ese auspiciador Como Revolution Turbo Home Como NC Transmission Y Never Fear Transmission Que son los auspiciadores De transmisiones automáticas De verdad Que son muchos Los que han cooperado Home Wheels Finance Que es el que está A cargo del Car Show Chinchorreo 24-7 Es que de verdad Que Marta Esto va a ser Hablando de Home De Revolution Turbo El chinito de los Gareth Ah ok Verdad Nani El chinito de los Gareth Ah porque Ese es el que vende Mira Ese es el que vende Ese es el que vende Las palanganas Y los palangón Bueno Yo te puedo decir Que Home Tiene todos los récords De 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 lo que son Las Gareth O sea Tiene La stock chasis Más rápida del mundo Con Gareth Tiene al 3 rotores Más rápido El 3B Más rápido del mundo Con Gareth Aparte De que tiene El old school Más rápido del mundo Corriendo de capota Que es Con 7-0 Con Gareth también El record corriendo de capota Lo dijo él El old school Más rápido del mundo 7-0 Ahora hay que esperar Ahora hay que esperar Que salga A ver si corre Corre derecho Oye Pero no vas a correr Esta vez Él va a tender La pista Esta vez De verdad De verdad Que braquetazo Para papá Lo que estamos esperando Ya Magda Ya el güe del Está bello O sea Ya hoy El sol Está terrible Y el que dijo Que se iba a cancelar Papá Se te quemó Ahí No, no Al contrario Si él lo que nos hizo Fue un favor Él lo que hizo Fue Movió Pero Le picaron las avispas Las ovejas Las hormigas Tenemos un problema Serio Serio Porque tenemos Lo que se llama Una rata de dos patas Por ahí Que siempre está En vez de trayendo luz Arrojando sombra A todas las cosas buenas Que se están haciendo Siempre Le echamos 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 Estamos comunicables Por el 407 260 0000 Bueno Vamos a hablar Un poquito De High Class Car Wash And Detailing Si quieres tener tu auto Brillosito Ok Llama a Rafael Ortiz Al teléfono 787-567-3209 High Class Car Wash And Detailing Oye Se habla español Yo necesito que él me ayude ¿Qué? Mira Ya lo sabe Magda Yo necesito que él me ayude Rainbow Grooming ¿Por qué? Porque El centro mío El código de la pintura Es 20p No diga Que hay que pararse A 20p Para verlo Si es blanco Porque de cerca No se ve blanco Bueno Pero ya lo saben Rafael Rafaelito Le digo Rafael Ortiz Llámelón Ahí tienen el teléfono En pantalla Y miren todo Lo que ellos hacen Ellos de verdad Limpian tu automóvil Tenemos que llevárselo a él ¿Oíste? A Rafael Bueno Luis Felipe Vamos a hablar un poquito Ahora De consentir Tu mascota Llama a Ricardo Lai Tiene servicio móvil Consciente a tu mascota Déjasela a Ricardo Llámalos ahora Para una cita Al 407 456 Yo tengo una amiga Que quiere comunicarse con ellos Porque quiere ver Si le pueden dar un servicio Al perro de su marido Ay Dios mío Magda Una vez más 407 Está Randy Maduro Ese es el de Nitrox No Desde Aruba Está live ahí con nosotros Saludos a todos Un besito Aruba en la casa Agua pincos Ya lo saben Y por supuesto Nuestra amiguita Rapidito Rapidito Gloria Hair Salon Si quieres tener Un cabello hermoso Llama a Gloria Al 407 275 6494 Están localizados En el 9645 Del East Colonial Drive Este ellos Ellos son los que hacen La oxigenoterapia ¿Verdad Magda? Ya Por eso Yo tengo que pasar por allá Porque anoche estaba tosiendo No Hugo Eso no es para Para oler Eso es para el pelo Ah la oxigenoterapia Es para el pelo Sí Perdón No es para Él se confunde Con oxígeno Como para oler Demencia en la casa Aquí te dicen Bueno ¿Qué tenemos? Demencia Hola Ayalaran el pelo a Danica Ay mi madre Señores Fíjate Este Willy Hablando Siempre yo he estado haciendo Unos chistes bien pesados Para Danica Rapidito Pero te voy a decir Esta chica Tiene una historia Danica Tiene historia Va a poner un repair shop ¿Para qué? Un body shop Para arreglar los carros Que ha chocado Míralan ahí Míralan ahí Mira como la chica Choca de nuevo Luis Felipe Pero por un rewind Rewind Se fue A esta carrera Del Indy 500 Señores Y no la salvó El médico chino No Por favor No hablen así de ella Ella lo que pasa es que ha desarrollado una rara habilidad para meter las patas Eso es todo Ya ustedes lo saben Ya ustedes lo saben Le fue muy mal a la Danica en su última carrera El Indy 500 Así es que Nena Cambia de trabajo Cambia de hobby Ahí quedó Mira eso Esto yo no quiero decirlo Porque son más de 20 Bueno Willy Willy Dilo 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 Lea lo que dice Javier Javier dice que yo saqué cuenta bien Que no son 20 Que son 25 Porque fue en 1993 Que yo corrí en Wisconsin Eso es un perro Que perro Que malo Manda Manda Tengo un chistecito cortito por aquí Tira el chiste Que la esposa le dice al esposo Oye Manolo Nunca se te ha ocurrido comprarme flores Y el esposo le dice Pa' qué si tú todavía estás viva Y se divertirán Y se divertirán Hugo Hugo Braquetazo para papá Hugo Por favor No me despiste la gente Hugo Vamos a Ay Esto está Está bien Está bien Sigue 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 El muchacho El muchacho dice Mamá Puedo usar tu auto Y la mamá le dice No sin mi supervisión Y entonces el muchacho Le contesta Perdón Porque yo no tengo Superpoderes como tú Mira Hugo Esta nena Jenny Me escribió Que tenemos que ir hoy Donde Gordo Ah pues vamos Vamos para allá Ellos nos están esperando Ya tú sabes Esa nena Esas dos nenas Están terribles Este y aquella Así que A Gordo Yo le voy a llevar Una botella de alcohol Para que se lave las manos Porque él es ¿Cómo se llama? Él es de los rotativos Pero tiene en el team También un carro Que tiene un motor De pistón Ajá Se lave las manos Cuando frega con él Señores Una y cincuenta y seis De la tarde Seguimos aquí Con Willy López La Nani Racing En braquetazo Para papá Es el nueve de junio Y luego el gran opening De la Nani Speak Shop El 10 de junio Hablando de Pues de Las inscripciones Está claro también Pero quiero Este decirlo De En la Super Pro Es de Cero a Cuatro Noventa y nueve Ok Ese es Setenta dólares De test card Ok La Pro Que es de Cinco a Seis cuarenta y nueve Que es sesenta dólares De test card Y la street Es de Ser De De Perdón La street Que es de Seis cincuenta Ocho Ocho cuarenta y nueve Ok Es cincuenta Junto con los Automatics Transmissions Es cincuenta dólares También Y las scooters Ok La taquilla Es quince dólares El VIP parking Quince dólares Para los que Les gusta Caminar Y Me preguntan por aquí Cuánto le van a cobrar A los pavos de Willy A los pavos de Willy Sí Bueno eso Allá Que Que verifiquen Como si María Yo siempre le he hecho Los veinte a ellos Cuando 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 No puedo Contestar Algo Le tengo que echar Los veinte a ellos Exacto Entonces El Tesantium De los Domestic Es cincuenta dólares También Eh Que más El gate Que abre A las diez De la mañana El Carcho Que es treinta dólares Eh Creo que estamos Claro con todo Lo del braquetazo Ok Ok Cualquier cosita Que se pueden Comunicar conmigo Al siete Echo siete Cuatro Echo siete Siete Cinco Nueve Seis Ok Eh Y pues Yo le contestaré Todo lo que Pregunta Willy Eh Los muchachos Allá En 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 La fábrica Eh Van a hacer Una Una Cruiser Distintiva Del evento Ya eso está Hecho Ok Está la Cruiser Y está la T-shirts También De lo que Para La T-shirt se le va A En cada Incripción Le vamos a regalar Una T-shirt Ok Y No No Ya Y Entonces Y la Cruiser Van a estar Disponidas Entonces En tu Carpa Correcto Ok Muy bien Donde siempre Nos estacionamos Que es en la Entrada De De la pista Entonces Eh Va a estar la Cruiser Va a estar el sombrero De papá También va a estar Disponible Y Perdón No el No 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 Este Que más Este Gorra Eh Landjard Ok Todo Muy bien Excelente ¿Cuántas personas Entran? Dependiendo Lo que corren duro Normalmente llevan 23 tipos Para allá adentro Esa es la Viva Entonces Los 23 tipos Entran A inaugurar Un maón A inaugurar Un encazo A inaugurar Unas tenis Y a inaugurar Unas t-shirt Para que todo el mundo Los vea Y para que se hagan En la foto Bonito Bueno señores Son las 1 y 59 Este Te digo El micrófono Rapidito Bueno Aparte de De lo que Esto es el Marchandise Del braquetazo De papá Hablando De lo que Nani comentó Vamos a estar Dando Este 3 Eh 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Y vamos a tener Bien Yo voy a estar Bien organizado Con eso O sea Que no No quiero Un manjar De gente Ok Para poder Trabajar El evento Rápido Ok Ok Eh Pues Que más Podemos decir Este Esperar Que ya llegue La semana Que viene Seguro Ok Bueno señoras Y señores Ya no queda Tiempo Para más Nos vemos La próxima Semana En braquetazo Para papá Recuerda Que esto es Lo que te puedes Llevar Para tu casa Ok Y yo estoy Bien orgullosa Porque aquí lo tengo Me lo ha traído Willy Muchas gracias Por traerme Lo puedo ver Lo puedo tener En mis manos Ahora en este Fin de semana Si bebe No guíe Que se le puede Virar el trago Ok Nos vemos en la pista Nani Muchas gracias Por venir Willy Gracias Bombi Muchas gracias